Pasa algo diferente en tu vida, ¿no? Te enteras, te llega una notificación, te informan que has heredado, has heredado, no sé, una casa de cuatro pisos, ¿ah? Una casona de cuatro pisos. Falleció lamentablemente un tío, un abuelo, ¿no? Alguien muy cercano a ti. Y te ha dejado a ti, querido sobrino, ¿no? Este, querido hijo, querido nieto. Mi casa de tres pisos, la casona que está en un buen lugar, además, ¿no? Tú dices, ya la hice, mi casa, lo máximo. Voy, hago los papeles, todo. Y te das cuenta que la persona que falleció tenía una deuda por 500 mil dólares, por ejemplo. 500 mil dólares. Y te dicen, ojo, pero esta casa está hipotecada por 500 mil dólares, ¿ah? Es tu herencia, pero está hipotecada. Y tú te quedas así, ¿no? Como que payasito. ¿Qué pasó? Pero, ¿qué hacer en ese caso? O sea, ¿cómo accionar? ¿Qué, qué? ¿Acepto la herencia? La herencia ya como que me cayó, me cayó la herencia junto con la deuda. Para responder estas cuestiones tenemos ya en cabina, en nuestra secuencia, por supuesto, familia y justicia a Luis Francisco Paz, especialista en temas inmobiliarios de Miranda y Amado. A quien damos la bienvenida, Luis Francisco. ¿Qué tal? Bienvenido de vuelta a Siempre en Casa. Hola, Diego. Gracias por la invitación. Bueno, acabo de describir una situación que puede ser común para muchos, ¿no? Heredar una casa y que de pronto, pues al momento de hacer el papelé o, ¿no? Para recibir esa herencia estaba hipotecada o el finadito, finadita, tenía una deuda que también le heredamos. ¿Por qué no? Al recibir esa herencia estamos heredando la deuda, entiendo. ¿Qué hacer en ese caso? Primero, ¿existe esa figura de que si me heredan una casa con hipoteca, heredo la deuda también? Efectivamente. Un buen punto de partida es que todos sepamos que en el Perú el cliché de solo heredo bienes no es verdad. En el Perú uno hereda bienes y obligaciones que haya dejado la persona fallecida, ¿no? Cuando uno es heredero, por ejemplo, fallece el padre o fallece la madre, y uno es declarado heredero, pues se transmiten automáticamente desde el fallecimiento activos y pasivos. Sin embargo, esos pasivos van a ser pagaderos únicamente hasta donde alcance la masa hereditaria. Entonces, no es para que la gente se asuste al pensar, ¿también heredo deudas? No, se heredan deudas, pero únicamente pagaderas. La obligación del heredero es pagarlo hasta donde alcancen los activos de la masa hereditaria. ¿Qué significa eso? O sea, si la casa que le dé vale 400 mil, ¿puedo pagar hasta 400 mil? Por ejemplo, digamos que heredo activos, una casa, un vehículo, cuentas bancarias, algo simple, sí. Cuentas bancarias y un vehículo y una casa, ¿no? Se hereda y vale 500 mil los activos. Pero quien falleció ha dejado deudas, tarjetas de crédito, un crédito que no pagó, un préstamo, una deuda de 200 mil. Entonces, los 500 mil que se han heredado como activos, como derechos, la casa, la cuenta bancaria y el carro, va a tener que deducirse los 200 mil de la deuda. Para que los herederos, con lo que han heredado, terminen de pagar las deudas que dejó la persona fallecida. ¿Y si es mayor? Si es mayor, ese es el asunto. Lo que conviene es renunciar a la herencia. ¿Se puede renunciar en el Perú a la herencia? Sí, se puede renunciar a la herencia en el Perú. Muchas personas no saben que para renunciar hay un plazo corto. Porque si uno no renuncia a la herencia, automáticamente la ley lo da por aceptada. En el caso de personas que estén habitando en territorio de la República, son tres meses que tienes para poder renunciar. Y si estás viviendo en extranjero, que pasa muy seguido, que la hija, el hijo, está viviendo fuera, por trabajo, por estudios, lo que fuera, y fallece el padre o madre en el Perú, la persona que está afuera tiene hasta seis meses para renunciar. ¿Y a dónde hay que hacer ese trámite de renunciar a la herencia? Hay dos alternativas. Una, la más sencilla, es ir al notario público más cercano. En el caso acá de Perú, en el extranjero, al consulado. Y la opción menos sencilla es ir al juez. Pero tiene que haber o una escritura pública necesariamente, o un acta judicial. Diciendo que renuncio a la herencia. Que renuncio a la herencia. Y en ese caso, renuncio a mi herencia, porque estaba endeudada, porque, en fin, no quiero heredar tampoco la deuda. ¿Quién hereda eso, al fin y al cabo? Se queda como una herencia vacante, en el sentido de que esa herencia va a satisfacer a los acreedores, al banco, por ejemplo. Si se dejó mucha deuda, el banco evidentemente va a hacer lo necesario para recuperar la deuda. Por ejemplo, va a embargar la propiedad, va a ejecutar la hipoteca que se dejó, por ejemplo, y ya no será responsabilidad del heredero. Porque, cuidado, si la persona quiere hacer, digamos, no pagar las deudas, únicamente quedarse con los bienes y no pagar las deudas, mañana más tarde, esa persona sí va a ser responsable con su patrimonio frente al banco o al acreedor. Claro, tiene sentido que renuncies a la herencia cuando la deuda sobrepasa el precio de la herencia, ¿no? Efectivamente. Te han dejado, ¿no? Te invito, Luis Francisco, a que te quedes con nosotros un bloque más. Vamos a abrir líneas, porque es un tema muy interesante y pueden haber muchos casos, muchas aristas. De repente, yo he hablado de casas, has hablado de autos, hemos hablado de, de repente, hijos que heredan deudas de tarjetas de crédito, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? No estamos hablando de algo material. Préstamos. Cuéntanos tu caso al 212-4100-212-7165 y desde regiones al 0813-140, si tienes algún tema de alguna herencia que te haya llegado con una, digamos, con una deuda, ¿no? Y aquí con Luis Francisco Paz, especialista en temas inmobiliarios de Miranda y Amado, vamos a tratar de orientarte. Vamos a una pausa, escuchar a los anunciantes y regresamos con más en Siempre en Casa. Ya estamos de regreso en Siempre en Casa, mi nombre es Diego Pajares Errada y estamos en nuestra secuencia Familia y Justicia, conversando con Luis Francisco Paz, especialista en temas inmobiliarios de Miranda y Amado, acerca de los bienes que heredas y al final te das cuenta que pues vienen heredados pero también heredas las deudas de la persona que lamentablemente falleció. Y antes de recibir nuestra primera llamada, rapidísimo, es que la ley hay que dejar en claro, Luis, que evita la criollada. Esto de me quedo con la deuda y, o sea, mejor dicho, me quedo con la herencia y no pago la deuda, eso está penado, ¿no? Es lo que la ley busca, buenísimo, es lo que la ley busca evitar, que las personas que hereden sepan que tienen que heredar tanto los bienes como las deudas. Pagas las deudas y te quedas con el remanente. Eso está escrito. Está escrito en la ley y si no lo haces, mañana más tarde el banco o caja de préstamo va a ir en contra del heredero. Claro, heredas un auto, dijiste heredé un auto, lo vendí, ya me vas a la plata, me fui de viaje, más tarde, mañana más tarde viene el banquito que estaba con el préstamo y, oye, tú eres heredado, tú eres el responsable. Exactamente. Cuidado con eso. Vamos con nuestra primera llamada. Alicia, desde La Victoria. Alicia, muy buenas tardes. ¿Cuál es tu consulta para el abogado? Buenas tardes a los dos. Buenas tardes, señor abogado. Lo mío es un poquito a través, digamos. Mi papá tiene una casa, se hizo, ¿cómo se llama eso? De herederos, ¿ya? Yo soy la mayor, yo no aparezco porque tuve un problema, pero mi pregunta es, yo quiero arreglarlo para aparecer, pero yo tengo un problema en el banco, entonces yo lo que tengo miedo es de que por mi problema en el banco perjudica a mis hermanos cuando fallezca mi papá, o no pasa nada. El problema te refieres a una deuda, imagino, ¿no? Claro, pero, o sea, la casa la van a dividir entre los cuatro, pero yo soy la que tengo la deuda. O sea, yo sería heredera. Tener un problema, perjudica a mis hermanos o solamente agarran la parte de que me corresponde a mí, esa es mi duda. Perfecto. Gracias, Alicia. Efectivamente, gracias, Alicia. La respuesta en corto, en sencillo es no. Los patrimonios son distintos. Las deudas que tú tengas, Alicia, en calidad de persona natural frente al banco no va a perjudicar al resto de herederos que no tienen ningún tipo de vínculo con tu deuda. Entonces, al momento en que hagan la herencia y hagan el inventario de activos y pasivos, al final se repartan los activos, los bienes, lo que te toque a ti, ese porcentaje, esa cuota que te toque, con esa cuota tú le responderás al banco. Pero el banco ten la tranquilidad de que no puede ir a atacar, a afectar al resto de herederos. Buenísimo, buenísimo. Claro y directo. Tenemos una llamada esta vez, Oscar, desde Los Olivos. Oscar, un saludo hasta Los Olivos. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu consulta para el abogado? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera hacerle dos preguntas. La primera es, respecto a las deudas, ¿son heredables cuando estos préstamos han sido o tienen el seguro de desgrabamen? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué pasa cuando heredas una, digamos, tu papá o tu mamá ha sido dueña o accionista de una empresa? Y tú heredas esa empresa. Obviamente, esta empresa tiene deudas. ¿Cómo aplica en este caso? Bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Antonio, por llamar. Luis. Buenísimo. A ver, a la primera pregunta es una excelente pregunta para todo el público. En realidad, cuando hay un seguro de desgrabamen, préstamos formales, ¿no? Préstamos con un banco, con una entidad financiera. El seguro de desgrabamen está precisamente para cubrir ese escenario, ¿no? Ahí los herederos tendrán la tranquilidad de que el banco va a pagarse la deuda con el seguro. Entonces, ustedes van a estar libres de deuda. La heredad no se va a heredar. Si faltaba pagar un crédito, el 80% todavía, pues se pagará con el seguro. Entonces, atentos siempre a cuando vean que el fallecido ha dejado deudas bancarias, ver si había un seguro de desgrabamen vigente para obligar a la entidad financiera a que aplique el seguro. Pero en general lo hay, ¿no? Por lo general es obligatorio. Por lo general es obligatorio. Si sacas un crédito hipotecario, pagas el seguro de desgrabamen. Así es que si pasa algo y heredas eso, la deuda estaría pagada. Sí, está pagada. Exactamente. Por eso la importancia de los créditos formales. Y la segunda pregunta, rapidísimo, lo que uno hereda son las acciones de la empresa. No hay que confundir las deudas de la empresa con lo que uno hereda. Entonces, uno hereda las acciones de la empresa, de la compañía, de la sociedad. Entonces, uno hereda las acciones, uno se convierte en el nuevo accionista de la empresa y hay que ver luego el manejo de la compañía, ¿no? Pero no confundamos la deuda de la compañía con la deuda de la persona, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. Tenemos una llamada nuevamente desde Los Olivos. Hace un rato nos llamaban desde San Martín, ahora desde Los Olivos. Un saludo a todos Los Olivos, por favor. Mi barrio, además. Mi barrio. Antonio, muy buenas tardes. ¿Cuál es tu consulta para el abogado? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, mira, a ver, mi papá tenía una deuda con la ONP. Ya, a él le estaban descontando, si no me equivoco, de su retribución mínima, que era algo de 300, 400 soles, le descontaban 100 soles mensuales. Mi papá falleció y esa retribución pasó a mi mamá, a la viuda, ¿ok? Pero a ella ya no le descuenta. No hemos hecho declaratoria de herederos ni nada de eso. No sé si cuando hagamos esa declaratoria va a salir esa deuda. Se la deberían estar descontando a mi mamá. A ver si me puede informar sobre eso. Muchísimas gracias, Antonio. De acuerdo, Antonio. Mira, acá hay cosas que averiguar, ¿no? Pero en general lo que te puedo decir es que si la deuda está vigente todavía y no hubo un seguro de gravamen, la deuda se mantiene, ¿no? Si es que faltaba pagar X por ciento de la deuda, ese X por ciento está pendiente de pago. Entonces, cuando se haga la declaratoria de heredero, siempre tendrás el riesgo de que la entidad, en ese caso la ONP, toque la puerta a los herederos a decirle, de buenos señores, ustedes han heredado los activos, los bienes del señor, ¿no? Y el señor tenía una deuda, acá tengo el estado de cuenta, ¿no? ¿Dónde sale la herencia? Si ustedes ya se la repartieron, la entidad lo que va a hacer es ir a pedirles a ustedes el pago, ¿no? Lo más probable es que si no se la están descontando a la viuda, es que haya un error ahí. Exacto. Un error de que, ¿no? Sí, entonces. Un error que no sorprendería tampoco. No sorprendería y cuidado con eso, ¿no? Porque el error... Hay que averiguar, entonces. Hay que averiguar. A la ONP. A la ONP. Para ver el estado de la deuda. No pida un estado de cuenta, una liquidación de deuda, para ver en qué está, ¿no? Perfecto. Perfecto. Vamos ahora hasta Jesús María. Luis, muy buenas tardes. ¿Cuál es tu consulta para el abogado? Sí, hola. Hola. Sí, si una persona hereda una propiedad en un edificio de departamentos y esta propiedad que se ha heredado tiene una deuda de mantenimiento con el edificio, también se ve obligado a pagarle que haya heredado ese mantenimiento o que haya cancelado a la muerte del titular. Esa es la pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, Luis de Jesús María. Gracias, Luis. Tocayo. Tocayo. Mira, Luis, es una también buena pregunta porque es muy recurrente ese escenario para muchas personas, seguramente, y la respuesta es que sí, se heredan. Se heredan las deudas, pero se heredan hasta donde alcance la masa hereditaria. Uno no puede heredar deudas si es que las paga con la masa hereditaria. Y si la masa hereditaria no alcanza, entonces lo mejor es rechazar la herencia o tener una conformidad medio probatoria, una prueba de que se ha pagado hasta donde alcanzó. O sea, lo importante es que uno no hereda la deuda para sí si es que ha cumplido con ser diligente y que la herencia se haga cargo, ¿no? Vean la herencia como un patrimonio autónomo, por decirlo, de alguna forma, frente al cual se va a pagar la deuda. Si se ha hecho eso, no hay problema. En tu caso concreto, Luis, cuando heredas el departamento, si la persona propietaria que falleció dejó cuentas por pagar, tendrás que lamentablemente afrontar las cuentas por pagar. Ahí tienen que afrontarlo. Una última llamada, esta vez Alonso desde Lurín. Alonso, tu pregunta rapidísimo, por favor. Hola, doctor. Yo tengo necesidad de hacer una sesión de mi herencia porque yo ya hice sucesión y de reducción de herederos en la montaría y en la reunión nacional. Entonces, lo que quisiera saber, ¿es posible que una persona que sea heredero legítimo sea a sus hijos la herencia que le corresponde o sea la parte que le corresponde la herencia? Bien, muchísimas gracias, Alonso. Luis, la respuesta ahí breve para... Breve. Alonso, no sé si entendí realmente la pregunta, lo que comentaste, pero te digo lo siguiente. Si ya se hizo la declaratoria de herederos, la herencia se va a repartir entre los herederos declarados. Lo que puede ocurrir es que si hay otros herederos que no hayan estado involucrados en ese procedimiento, siempre los otros herederos podrán pedir que se les incluya también. Y si los herederos, cinco herederos, tres hicieron el trámite y no han puesto a los otros dos, eso está penado, es un delito. Y las otras dos personas van a poder pedir la impugnación en su NARP y la impugnación notarial también. Entonces, tengan cuidado con eso. Tienen que ser incluidos. Y tienen que ser incluidos, por supuesto. Claro, claro, perfecto. Luis Francisco Paz, especialista en temas inmobiliarios de Miranda y Amado, estuvo con nosotros. Muchísimas gracias, abogado, por estar aquí, siempre en casa, siempre aclarando las dudas de nuestros oyentes y televidentes. 12.59, es el momento de escuchar el gran resumen de la hora, pero quédate en sintonía porque inmediatamente después de escuchar los titulares, viene nuestra secuencia de los engreídos de la casa. Ya tú sabes quiénes son los engreídos de la casa, ¿no? Ahí lo estás escuchando, ahí está, ahí está de fondo. Ya pues, Sergio, vamos, dale, dale, dale. Regresamos con nuestra secuencia entre patas y colas. Después de escuchar los titulares de la hora, volvemos con más en siempre en casa por RBP, la voz de todo el Perú.